Reporte Policíaco, viernes 19 de julio, 2019 ¡Qué odio mis queridos perros! La inseguridad sigue afectando a todos por igual. Ante la familia de un chofer de Uber de nombre Abel Solorio, estaba preocupada ya que no aparecía el compilla. Pidieron paro en redes sociales. Sin embargo, el jueves por la madrugada se localizó un cadáver en la zona de la Central Nueva en Tlaquepaque y lamentablemente se confirmó horas después que era el cuerpo de Abel. Y su carro con el que estaba chambeando lo encontraron en una finca en Tonalá y quien lo tenía dijo que se lo habían empeñado. ¡Hazme el favor! Ya por anoche sus compas, choferes se manifestaron en la fiscalía exigiendo justicia y seguridad, ya que decían que el vato chambeaba bien y era tranquilo. ¡Así las cosas! ¡Pero rudo! ¿Qué nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio? Les cuento de un mendio que no va al bote. ¡Se chinga el bote, pero de basura! ¡Chidillo mi papirri rudo! ¡Chilisqui! ¿Qué nos cuentas hoy, machi? ¡Se murió en un accidente la síndico del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, María Mayra Velasco! ¡Cómo ve! ¡Chale mi chilisqui! Y mi querida Siraca, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? ¿El calacómetro qué nos marca? El calacómetro nos marca 10 muertes. Sigue la mata dando, mi querido Roillier. ¡Ándale! ¡Ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like y comparte el video, con eso nos haces un parote. Por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información. Uno al tambo. Fue localizado el cadáver de un compilla envuelto en una lona dentro de un tambo. En José María Vigil y Mariano Bárcenas en el mercado de las flores de la colonia La Normal de Guanatos. Dos, se va a Juanito. Un machín identificado como Juan. Fue asesinado de dos plomazos en el Coco en la calle Gallo. Entre Cernícalo y Avenida Héroes Ferrocarrileros en la colonia Ferrocarril de Guanatos. De los agresores no se sabe nada. Tres, a para suerte. Una mujer muerta y dos lesionados dejó la caída de un árbol sobre una camioneta cargada de sandías. En la carretera federal Jiquilpa de Manzanillo en el municipio de Tamazula de Gordiano. Cuatro, se la jala y arranca. Un tráiler pasó por las calles Fraile y Evangelio en la colonia La Duraznera de Tlaquepaque y jaló unos cables. Tumbando un compilla de cuatro metros de altura que estaba chambeando para una empresa cablera. Cinco, ir a lo menso. Un automovilista iba en friega en su carrito y perdió el control de su unidad. Impactándose contra la rampa de exhibición de una agencia de autos ubicada en López Mateos a la altura de las fuentes. Esa ni son las fuentes, tumbando una troca del año. ¡Ay, para cajeadón que te diste, machín! Seis, ni tan salvadora. Una unidad de la Secretaría de Transporte del operativo Salvando Vidas. Impactó una camioneta repartidora de pan que al parecer se pasó un alto, generando la volcadura en Periférico Norte y Avenida Tabachines en Zapopis. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. ¡Ah, tu flitas bien hermosas! ¡Ah, pirrines bien chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacritu! Aquí les va los rostros. De las podes sentarte en un chicle. ¡Ay, guayala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. ¡Andy, canijo! Pensé que era un enfermero. Pero no es una asquerosa lacra. Se metió a robar a la tienda de Mamalucha. La bodega horrera de Multiplaza del Valle Lago Mulco. ¡Ay, ahora sí muy reflexivo, mendigo perro! Mejor hubiera llevado a la morrayita que le gusta a Mamalucha. Un cochino villano viene a quebrar todo. Es Gastón el Quebrador, que quiere separar a las familias. Ay, no es la primera vez que reportamos este tipo de robos. Pero ve como este pinche pelao se fregó un bote de basura en una casa de Copérnico por la zona del Tianguis del Sol. Y al dueño del bote, pues que no se agüite, fue intercambio al cabo y le dejó las otras chingaderas que traía. ¡Ándale! Este par de pelados fueron detenidos por andar de agresivos con representantes de la autoridad. El primero se llama Ramón y el otro guango es César. Y me los apañaron en la colonia Lomas del Camichín en Tonalá. ¡Ay, con esa carita de empresarios que tienen! ¿Quién pensaría que se dedican a cosas del chamuco? Los Inverbes son Luis, Ricardo y Andrés. Y andaban en chinga en un taxi con reporte de robo. Los perros lo querían para hacer dagas. ¡Hasta andaban armados! Esto pachó en la colonia Jalisco, Titunelda. Andy y este baboso piquito de oro. ¡Qué pedernal, carnal! El perro del mal se llama Miguel. Y fue detenido después de asaltar a una nenor en calles de la colonia Pinar de las Palomas en Tonalá. Méndigo, zico, chueco o te metieron un chingadazo. ¡Ahí viene mi piquito de oro! ¡Ay, pinches mocosos rateros! ¿Ve cómo estos hijos de la chimichanga se metieron a robar una casa en la calle Federalistas en Jardines del Valle? Lástima que no tienen un perro pirata en la azotea para que les den la bienvenida. ¡Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas! ¡Ay, un volcán de carne asada guarrachera! ¡Yummy, yummy! ¡Ya, niños! ¡Pórtese bien que si no serán unas! ¡Ratas del barrio! ¡Y vamos con las nacionales Enchiquiratas! ¡Gracias, papi! ¡Renrobo! ¡Y aquí está la nacionales Enchi! ¡Enchi! ¡Enchi! ¡Querdas! 1. Primero ladrones Dos delincuentes, uno colombiano y otro venezolano, fueron detenidos luego de que se metieron a robar a la casa, la famosísima y polémica Casa Blanca de Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto, en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, los sujetos se enfrentaron a balazos con policías capitalinos y escoltas, al ser sorprendidos dentro de la vivienda con varios objetos, pero se dice que hay otros seis machines involucrados, por lo que serían ocho los que tuvieron que ver, nene. 2. Se revela La agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex, publicó un video de los últimos días de Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba preso en México y se quejaba de las malas condiciones en las que permanecía antes de ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Te has ido dos veces, pues? Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues no es que es otra cosa, pues esas son las medidas de seguridad. Ah, no, la seguridad, yo no estoy, este, diciendo que no hay garantía. No, no, no. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisque. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo estás, Don Rayerindo? Pues fíjese que hay harta información, ¿cómo ves? Murió la síndica del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, María Mayra Velasco García. Esto en una volcadura que se registró en la carretera Salamanca-Morelia, a la altura del trébol de la autopista. Además, resultaron lesionados su asistente, una funcionaria y el conductor, los cuales fueron trasladados al IMSS regional. Y pues se dice que todo pasó porque el batillo y el conductor perdió el control. ¡Cómo ves! Un compita muerto de origen estadounidense y se lesionados dejó una explosión que se registró en una empresa termoeléctrica ubicada en la colonia Buenavista en Zapotlanejo. La causa fue la acumulación de gas. ¡Cómo ves! Los caláveres de cuatro compitas de entre 30 a 40 años, acribillados a plumazos, fueron encontrados en un puente de la carretera secundaria que conduce de Atotonilquillo a Juanacatlán. En una brecha transversal que si la sigue derecho, derecho, la lleva a tequiza, ¿cómo ves? El cuerpo de una mujer de 35 años con marca de asfixia y amarrada de los piecitos y las manos, fue encontrado en una habitación del Hotel Astur, que estuvo ubicado en Calzadín, Independencia y Prisiliano Sánchez en Guanatos. Según testigo, la hoy difunta vivía ahí por la zona, lugares donde por la gran mayoría se dedica a la venta de caricia, ¿cómo ves? Y fíjese que el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, acudió al Senado para dar una plática de masculinidad tóxica, diversidad e igualdad social. Pero el Mengiru así empezó su plática, escuchen, ¡ah, ja, ja, ja! Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada. ¡Y tenemos saluditos! ¡Mari R.B., mírala, qué bonita, macho! ¡Mamá, mamacita, mamá! ¡Mamá, mamacita, mamá! ¡Y si te ves tan mamacita que me va a reventuar el corazón! ¡Y si hayas parca para la Fox! ¡Ay, machín, estás bien flak! No, mi jefa, pues, que me traiga unos loches, ¿no? Porque, pues, la verdad, traigo un ch... de hambre. Oye, pero hoy es viernes, es vigilia. ¿A qué lo quieres? De frijolitos, se puede, un huevito. Darío Rubén Silva Martínez le manda saludos a la raza de la pastelera Ortega de San Pedrito. ¡Ándale, saca uno de las tres leches, yo copero! ¡Ja, ja, ja! Oh, ¿conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en la calle Yuri? Ya, mis compas, Diego García Ramiro Escoto Ratkovich, que en plena transmisión en vivo en Guanatos, en Rock and Soul, se le apagó el celular a Diego y pensó que no estaba al aire. ¡Bien mensote el Diego, escúchenlo! Kilómetro 60 de la carretera que va de Compostela hacia Puerto Vallarta. Eh, lamentablemente, bueno, como ya te indico, al menos chingada madre. ¡Hasta aquí mi reporte, Don Rogerindo! ¡Bellitos patochos! ¡Ahí está y émonos! ¡Gracias, mi querido Chilisqui! Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. ¡Muchas gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo! ¡Bendiciones para ti y tu familia! ¡Kamehameha para los culéis! Y recuerda que la vida es como una jericaya, si no le pones huevos, no cuaja. ¡Ahí está y ámonos! Yo soy Roger Ábalos y esto es... ¡Alarma GDL! ¡Alarma GDL! ¡Ámonos! ¡Gracias, mi querido Chilisqui! ¡Alarma GDL! Gracias por ver el video.